Hola a todos, en este video voy a explicar lo que es los diferentes tipos de improvisación con base a los acordes modales. En esta ocasión voy a tomar en cuenta la parte A de Rhythm and Changes que lo compuso Daniel García que se llama el rodo. Nosotros vamos a utilizar tres diferentes métodos para la improvisación con modos. El primer método de improvisación yo lo llamo de modo por acorde. Entonces vamos a ver lo que es la parte A del rodo y según esto vamos a ir colocando cada uno de los modos que se puede dar en cada uno de los acordes. Listo. Entonces, aquí como podemos ver empezamos con un La7 que en este caso el mejor modo para utilizar aquí es el modo Mixolidio. Después tenemos un Sol sostenido menor 7 de mol 5. En este sí o sí toca utilizar el modo Locrio. Después viene el 2 sostenido menor 7 que se pueden utilizar dos modos distintos que puede ser el modo Dórico o el modo Eólico. En esta ocasión vamos a utilizar únicamente el modo Dórico. ¿Por qué? Porque realmente el modo Eólico es bastante común puesto que el modo Eólico termina siendo la misma escala menor natural. Asimismo vamos a continuar con cada uno de los acordes del tema y quedaría algo más o menos así. El segundo método de improvisación es el método de improvisación de modo por círculo tonal. En este caso pues volvamos a ver la progresión armónica de la parte A. Aquí como podemos observar tenemos pues el La7. Este La7 pues realmente es la base tonal que estamos buscando. Entonces pues realmente no tenemos que buscar otro círculo tonal. en cambio en el siguiente que es el segundo compás del Sol sostenido menor 7 demol 5 y 2 sostenido menor 7 estamos haciendo un segundo quinto de un acorde que por ahora no conocemos o quizás sí. Este segundo quinto básicamente es el segundo quinto del primer acorde del siguiente compás que es el Fa sostenido menor. Entonces vamos a coger justamente el Fa sostenido menor menor que viene siendo el círculo tonal para improvisar sobre el compás del Sol sostenido menor 7 demol 5 y 2 sostenido menor 7. Así sucesivamente con los siguientes compases. Es decir, si tenemos Fa sostenido menor 7 y Si7 en el tercer compás esto también es un segundo quinto de el Mi menor 7 siguiente. Entonces este Mi menor 7 vamos a tomarlo como círculo tonal del tercer compás. Así sucesivamente con los siguientes, siguientes y siguientes. Dejando así este gráfico acá. Ya después de colocados los círculos tonales, ahí sí vamos a escoger justamente los modos que podemos utilizar sobre estos círculos tonales. Entonces en este caso pues los acordes que están solitos, o sea que no tienen un segundo quinto vamos a hacer las improvisaciones normales. En este caso sería La mixolidio, Fa sostenido menor dórico, Mi menor dórico, Re mixolidio, siguiente compás, Re mixolidio porque pues está únicamente el Re. Después, Do mixolidio, Si mixolidio, Si bemol mixolidio, después tomamos el Si dórico, después Mi mixolidio, La mixolidio y La mixolidio. En este caso vamos a utilizar los dominantes sean mayores o menores sobre la armonía que nos estén colocando. Entonces volvemos a colocar la armonía del rodo, de la parte A del rodo. Entonces, sobre el primer acorde, el primer compás, perdón, es el mismo. Siempre va a ser La mixolidio cuando el acorde es directamente dominante, pues claramente vamos a utilizar su misma dominante. Siguiente compás, segundo compás, aquí nos muestran directamente un segundo quinto. Entonces vamos a utilizar justamente el quinto grado que nos están dando justamente aquí. Entonces, digamos, en este segundo compás, el acorde que vamos a utilizar de dominante va a ser el 2 sostenido menor 7. Eso es un quinto menor, pero pues igual sigue siendo un quinto, ¿no? Entonces vamos a utilizar 2 sostenido menor dórico en este compás. Siguiente compás, tenemos un Fa sostenido menor 7 y Si 7. Aquí también nos están dando un segundo quinto. Vamos a utilizar justamente el quinto que ya nos están dando, que vendría siendo el Si 7. Es decir, Si mixolidio. Así consecutivamente con los siguientes compases. Entonces, en cuarto compás vendría siendo La 7 mixolidio. El siguiente vendría siendo Re mixolidio, Sol mixolidio, Fa sostenido menor dórico, al ser dominante menor. Fa mixolidio, aquí ya vendría siendo mayor. Si menor dórico, Mi 7, Mi mixolidio y Mi mixolidio. ¿Veis? ¡Veis! 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 ¡Veis!